Este fin de semana se celebran las fiestas del Gorronal en Collado Villalba. Se presenta un programa orientado a la participación vecinal y para todas las edades. El sábado por la mañana será el pregón oficial y el chupinazo con la elección de mises y aperitivo. Por la tarde la música será la protagonista con la actuación del punto canalla. Para el domingo campeonato de Cheat Off, juegos infantiles y concurso de tortilla por la mañana. Y por la tarde otro concierto, esta vez a cargo del grupo Cambaleche. El lunes será dedicado a los más pequeños con trenecito por las calles del barrio y talleres para niños. Además del homenaje a la copla que se ofrece a las 8 de la tarde en la plaza Primero de Mayo. Y la orquesta que se ofrece durante las noches del sábado, domingo y lunes para amenizar las veladas festivas. Por último el martes hay encierro infantil a partir de las 11 de la mañana y concierto de los Tientos por la tarde. A las 10 y media de la noche el cielo del Gorronal se llenará de luces con los fuegos artificiales que ponen el broche final a las fiestas del barrio. Por otro lado, este sábado Collado Villalba tiene una de las citas anuales más significativas del calendario deportivo. El undécimo memorial de voleibol Quique Blas. Con especial homenaje a Martín Soria y Germán Morón que junto a Quique Blas crearon las bases del deporte en la localidad. De esta forma el pabellón que cuenta con su nombre ofrecerá diferentes encuentros en los que intervienen diversas categorías del club. Juvenil, senior y veteranos. El evento abierto al público comienza a las 11 de la mañana siendo a las 6 de la tarde la disputa más esperada. El partido entre el club voleibol Collado Villalba y el de Fuenlabrada.